Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Nos encontramos en el canal de veinticuatro noticias con Timoteo Cutipa y también al unísono al mismo tiempo estamos en Yacheguasi con Pavel Yabar. Hermanos, el día de hoy tenemos con ustedes a un invitado especial que nos ha podido dar la oportunidad de brindar declaraciones que son exclusivas, que son inéditas y vamos a saber nosotros ahora que probablemente va a remover un poco más el escenario nacional. Estamos hablando del abogado del presidente José Pedro Castillo Terrones, el abogado Eduardo Pachas, al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la hora, por el tiempo de brindarnos sus declaraciones, sus palabras. Desde acá, primero agradecerle, Timoteo. Agradecerle, doctor Pachas, por su tiempo valiosísimo y nosotros también estamos muy pendientes en cuanto al presidente Pedro Castillo, su situación legal y sobre todo también su salud, que muchos se preguntan, ¿está bien cómo se encuentra? Doctor, bienvenido una vez más. Muy buenas noches. Timoteo y Pavel, gracias a la gentileza de vuestras personas para invitarme a vuestro programa, siempre un honor y un placer a la orden y disposición en lo que ustedes crean conveniente y tengan a bien preguntarnos. A su servicio, señores, comencemos la entrevista. Con respecto a la salud del señor presidente Pedro Castillo, el presidente siempre tiene una actitud positiva, es un hombre de lucha, valiente, fuerte, alegre. Siempre a él lo vas a encontrar con una broma, como un chiste, con una palabra de aliento. Un día hemos tenido dos diligencias, una con el fiscal Guamán, este fiscal que lo encarceló injustamente al presidente Castillo y es parte de la patria, y ha sido denunciado tanto por Hildebrand en el periodo de los trece, que hasta el día de hoy ninguno de los cien muertos tiene un solo detenido, y este fiscal Guamán ha sido llevado su nombre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y está de alguna forma encubriendo, porque él es el coordinador de todas esas fiscalías de lucha contra el poder, y hasta ahora ni le ha tomado la declaración de Dina Boluarte, ni le ha tomado la declaración Otárola, no hay ni pericia a las armas, no hay ni recoger a los videos, y los muertos, cien muertos, hasta el día de hoy no se les ha hecho justicia, y no se le ha hecho inocencia. ¿Quién ha dicho esto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho el informe de la OEA, lo ha dicho las ONG de Derechos Humanos, y eso no se puede permitir. Entonces este fiscal el día de hoy ha ido a la fiscalía, al penal barbarillo, le ha tomado una declaración, el presidente Castillo ha respondido a las preguntas que se le ha dado, no se ha dejado tomar esta pericia de grafotecnia, ¿quién es así? Que le han duplicado la investigación, había un caso a nivel preliminar y otro a nivel preparatoria, dos procesos por el tema de los ascensos, y están desesperadas por el tema de los ascensos, pero en el caso de los cien muertos, ni han tomado la declaración, ni han tomado los fusiles, ni han hecho las pericias, ni han hecho las necropsias, ni han tomado la escena del delito, ni han tomado los videos, y no se ha hecho nada, y eso el presidente Castillo valientemente, como un hombre de fuerza, de carácter, de coraje, y con una actitud siempre positiva, le enrostró a este fiscal Guamán, y se lo dijo, y se negó a firmar el acta, porque el presidente Castillo le ha mencionado claramente, reclamándole dónde están esos policías que mataron a cien personas, dónde están esos militares que han matado cien personas, cien peruanos, y que esos peruanos, sus cadáveres, y sobre ellos está gobernando la señora Dina, que está gobernando el señor Otárola, y que la fiscalía no hace nada para hacerle justicia a estas personas que son peruanas. Hoy en día también, y el presidente Castillo lo ha dicho, este fiscal Guamán, cómo es posible que hayan ingresado tres mil militares americanos, armados, con autorización del Congreso, y autorización de la señora Dina Boluarte. Doctor, 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 queremos un momento ahí, porque lo que está lo que está comentándonos es, es digamos que, gravísimo. Sí, porque está yendo contra lo que teníamos en conocimiento, por lo menos la opinión pública, y que era indignante, de que en esta coyuntura, con la matanza y masacre que está habiendo, habíamos estado incluso, en los diversos medios alternativos, incluso independientes, de la llegada de setecientos, ojo con el número, setecientos soldados estadounidenses, lógicamente con armamento, con ametralladoras, fusiles, y demás pistolas, y demás, al Perú, de, para seis meses, pero usted nos está dando otra, otra cifra, no dice que no son seiscientos, son tres mil. A ver, por favor, doctor, si puede explicarnos ese tema. Eso, el presidente Castillo, se lo ha dicho a este fiscal Guamán, que no ha investigado nada de los cien muertos, y está encubriendo a los asesinos, asesino número uno, la señora Dina Boluarte, asesino número dos, el señor Guamán, y asesino tres, todos aquellos que los que han disparado, y no le está haciendo justicia, y el presidente de la república le ha dicho a este fiscal Guamán, cómo es posible que hayan ingresado tres mil miembros del ejército americano al estado peruano, con armamento, y con autorización de la señora Dina Boluarte, y autorización del congreso. Son tres mil personas, y también, cómo es posible que se hayan dado las tres concesiones de las tres minas, una de conga, otra de Cajamarca, otra de Arequipa, y se le haya conseguido también el suelo amazónico. Y eso, la fiscalía no dice nada, y no ha hecho ni el menor reparo. Entonces, este fiscal Guamán no ha querido poner en el acta, y el presidente Castillo, valientemente, como es un hombre de coraje, inteligente, estratega, se ha negado a firmar el acta. Entonces, estas cosas tenemos que decirla en su verdadera dimensión. El señor Castillo, en una entrevista a un canal de televisión, con este periodista Rincón, se le preguntó si iba a dar salida al mar, y el congreso le abrió un proceso penal por traición a la patria. Por una entrevista, que él dijo, no le voy a dar salida al mar, no le voy a dar mar a Bolivia, y se va a hacer en atención a los tratados y a la constitución vigente. Y acá el congreso lo volteó todo, le abrió un proceso por traición a la patria. Yo pregunto, ¿acaso no hay traición a la patria cuando han ingresado tres mil militares armados para matar al pueblo peruano? Porque la señora Dina Boluarte y el congreso saben perfectamente que las fuerzas armadas y el ejército no la va a defender en atención a las manifestaciones que van a venir? Y la respuesta es, ¿quién van a matar ahora al pueblo peruano? Van a ser estos tres mil militares. Y no se da cuenta eso. ¿Dónde está la Fiscalía de la Nación para que denuncie por traición a la patria, al congreso de la señora Dina, por haber aceptado tres mil militares armados? Y son los que van a matar a los siguientes peruanos. Y la Fiscalía no hace nada. ¿Dónde está la denuncia de traición a la patria? ¿Dónde está el defensor del pueblo? Que salga y que se pronuncie por esos tres mil militares armados. Se pronuncie por esas tres concesiones mineras que ha dado la señora Dina en Conga, que ha dado en Villamaría, y hay otra más que ha dado en este periodo de seis meses de gobierno, siete meses de gobierno que ha dado. ¿Y por qué necesita militares armados americanos? ¿Qué se pronuncie? El defensor, que se pronuncie en la prensa. Son tres mil militares americanos que deben regresar a su patria y no deben estar en suelo peruano, porque eso es vulnerar la soberanía, no solamente del Perú, sino de América Latina. Y eso explica también por qué los presidentes no lo han saludado tarde, le han hecho del hielo, le han sido indiferentes. ¿Por qué? Porque se ha permitido el ingreso de tropas americanas con el objetivo de invadir el suelo peruano, entrar a la soberanía, matar a los peruanos, porque ya tenemos 100 peruanos muertos, ya no son 70, son 100 que han muerto, y ahora lo que va a haber es que quien va a matar al pueblo peruano va a ser estos militares armados. No tiene justificación de ser. El Congreso, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, nadie. Pero felizmente está la prensa alternativa, que tiene que determinar y darse cuenta de eso. ¿Quién es el que protesta? Tenemos un Congreso tan ineficiente, un Congreso que lo único que ha hecho a lo largo es pedirle dinero, ponerse menús o almuerzos de 40, 50 soles, y sale un Congreso y dice ¿Qué quieren? ¿Que comamos alfalfa? Cuando se da cuenta que la mayoría de peruanos ni come alfalfa, que la inflación se ha subido pese a que el dólar ha bajado, que las cosas que van al mercado, el tomate, las papas, todo ha subido, y no tiene razón de ser de que suba. ¿El Congreso qué ha hecho? No ha hecho nada, señores. Dice, enriquece, se burla. Dice, ¿Qué quiere? Que comamos alfalfa cuando la mayoría de peruanos ni come. El presidente Castillo en el penal, ¿Cuántas veces ha estado mal del estómago y no puede ni comer? Y al igual que todos los peruanos. Entonces, señor Pavel, ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el pronunciamiento de la fiscal de la nación, fiscal Sintesis, que se pronuncia por 3.000 militares armados que han entrado solo peruanos? ¿Dónde está eso? El Perú debería exigirle públicamente al presidente Biden que esos militares regresen a su país porque nosotros somos un país soberano y eso sí es ceder soberanía. Eso es ceder soberanía. Yo exijo que las autoridades y el ministerio público se pronuncien. ¿Cómo es posible que entren militares en el ejército americano a el país? Eso es lo que yo quiero que el país sepa y tome apunte. Por eso es que el presidente Castillo frente al fiscal Guamán le ha replicado y no ha firmado la diligencia. Bien, doctor, lo que nos dice, como ya mencionaba Timoteo Cotipa, es gravísimo, ¿no? En el sentido, pues, de que se ha vendido, por lo menos, los defensores de este, de esta aprobación, de la llegada de estas tropas que estadounidenses que tienen, son botas manchadas de sangre, ¿no? País que van, país que destruyen, país que invaden, país que saquean recursos y que imponen un modelo político económico. Eso es conocido por por todos nosotros. Ahora, repito, ¿no? Lo que se está vendiendo, no, van a venir setecientos soldados estadounidenses, van a entrenar a las tropas, van a hacer este intercambio de tácticas, tal vez, para que cada quien mejore su seguridad nacional. Pero, doctor, en ese mismo proyecto de ley, bueno, lo grave es, primero, que son tres mil, para empezar. Y eso es lo que se sabe, ¿no? Lo segundo, en ese mismo proyecto de ley, que Dina, Boluarte y Otra, lo han presentado al Congreso y el Congreso, sin chistar, ¿no? Sin mayor tipo de este, de polémica, lo ha aprobado, lo ha aceptado, y ya está. Y ya están las tropas acá. Y ya están las tropas acá. El mismo día que se eligió este defensor del pueblo, ese mismo día, en la noche, se ha aprobado ello. Pero hay un tema, doctor, y no sé también cómo usted lo percibe. Dentro de ese proyecto se dice que la estrategia y la doctrina que se le va a tener, que van a traer esos soldados, es en relación a la OTAN. Es decir, y en el mismo documento lo dice, que los soldados peruanos pueden ser elegibles si hubiera un conflicto intergubernamental internacional. O sea, prácticamente está queriendo decir que el Perú va a estar, pues, o las fuerzas armadas peruanas van a estar sometidas a lo que la OTAN pida, sabiendo el contexto también mundial, en el conflicto internacional. ¿Cómo más o menos lo analiza usted? ¿Cómo ve esa situación, doctor Pachas? Lo que nosotros tenemos que determinar aquí es que hay una situación de que la soberanía está en peligro. Si usted recuerda y ve en la historia, hasta el propio Vargas Llosa, cuando fue su propuesta de presidente de la república señaló eso, ¿no? Vargas Llosa señaló de que no aceptaba que las tropas americanas estén en el Perú. Eso se hace, esto es algo gravísimo. No podemos, como peruanos, tolerar esto, que el ejército americano tenga su ejército acá en el Perú. No podemos aceptar esto. Es lo que yo señalo, y esto es bien delicado, y no se da cuenta, y están aquí habiendo detalles que no son, no, no, está la prensa está viendo otras cosas, enfoca otros escenarios, pero no se enfoca esto, que es muy delicado. Y esto va a traer muchos problemas con el antecedente que hay personas que están desapareciendo en el país. Eso es lo que nosotros, y el presidente Castillo lo ha dicho claramente ante la fiscalía, y no se ha quedado, no se ha permitido dejar constancia en el acta de este dicho. Entonces, dejamos, dejamos en todo eso, doctor, en este momento. No es una declaración, claro. Es una declaración a la fiscal. Para que, para que se haga público, ¿no? O sea, hermanos, la más de mil personas que en este momento están viendo la transmisión, a pesar que no le habíamos, este, digamos, comunicado con anticipación, ha sido un honor y media, que felizmente, el doctor Pache nos ha podido dar esa entrevista. Hermanos, hoy, el presidente Castillo, y lo estaba diciendo, el abogado, el presidente Castillo, doctor Eduardo Pachas, hoy, ha mencionado ante la fiscalía, ante el fiscal, que hay tres mil soldados que están ingresando a suelo patrio. Ojo, porque esto ya desde ayer, están las tropas acá, y se van a quedar hasta diciembre. En esta coyuntura, con las próximas marchas que se vienen, con las próximas protestas que hay, con las masacres que han habido, repetimos, si lo pueden acá sacar, pueden copiarlo en sus canales, en su TikTok, estamos con el doctor Eduardo Pachas, y él menciona que el día de hoy, el presidente Castillo, ante un fiscal, ha mencionado, y ha declarado, que se ha permitido, con el Congreso, y en abogado arte, la entrada de tres mil, no setecientos, como hemos estado mencionando, tres mil soldados, y a la vez también, tres concesiones, de los recursos naturales peruanos, que en abogado en abogado arte, ha entregado, ¿cuáles son, Timoteo? Conga, Teamaría, y Río Blanco, en Fibra, me parece, doctor. Lo confirma, doctor, lo que estamos mencionando, para que acá lo puedan, de repente, sacar, escuchamos. En efecto, son tres concesiones mineras, y esto, ejército, este ejército, apunta a proteger a estas empresas transnacionales, extranjeras, que están viniendo. Cuando el presidente Castillo, había apostado a empresarios peruanos, y aquí viene una lucha entre los escenarios de China y de Estados Unidos. Entiende usted que la hegemonía mundial, hay un problema entre China y Estados Unidos, que estas dos potencias están, obviamente, vasallando, y el presidente Castillo era, en primer lugar, de darle a los empresarios peruanos, que sean los empresarios peruanos, que tengan la posibilidad, y darle las facilidades, el beneficio, las leyes, para que empresarios peruanos exploten, y puedan trabajar las concesiones mineras peruanas, y no las extranjeras. En esa línea, el presidente Castillo, inclusive, había hablado de varios peruanos que están en el extranjero, para que puedan apostar a esta, a este tratamiento, y a esta situación que se realiza, ¿no? Hoy vemos, que se dan estas tres concesiones, que usted hace referencia a don Timoteo, y que paralelamente vienen tres mil militares americanos, para proteger este tema, pero también hay otro escenario, también, Pablo y Timoteo, que ya las fuerzas armadas, ante el hecho de los cien muertos, y las órdenes dadas por el señor, este, con los cien muertos, y las órdenes dadas por el señor Otaro, la y la señora Dina Boluarte, las fuerzas armadas, ya están tomando cierta distancia, en la línea, de que no están acatando las órdenes, de manera matar a las personas, porque ya se les ha abierto un proceso penal, y se encuentran en ese escenario, por lo que, ahora, resulta que ya el ejército peruano no es, ni la policía, va a estar el ejército americano, y eso es inconcebible, ¿por qué? Porque esas personas van a venir a matar simplemente a los peruanos, y a eso usted agreguele algo que ha pasado, la corte ha salido un proyecto de ley de un almirante Montoya, que está solicitando que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso es algo catastrófico, ¿por qué? Porque la Corte Interamericana le da seguridad a todos los peruanos y a todos los empresarios, nacionales o extranjeros, ¿quién es el que hace trabajo en el Perú? Según el sistema que tenemos, es la empresa privada, que es la que da trabajo, la que da inversión, si hay un problema a una empresa privada, y por A o por B se estatiza, hay problemas, la empresa privada puede ir a los tribunales nacionales e internacionales, pero si se corta el tribunal de la Corte Interamericana, y ya no tiene esa posibilidad, el primero en irse van a ser los empresarios. Puedo poner un ejemplo, Venezuela, ¿por qué Venezuela está en la situación económica? Nadie se invierte porque justamente se salió de la Corte Interamericana. Este país, El Salvador, por más que lo quieran alabar al presidente, ellos han salido de la Corte Interamericana para que traigan capitales extranjeros para que inviertan, el extranjero tiene que tener seguridad jurídica ante su capital, para tanto demandar nacional como internacionalmente en caso de los peores escenarios que se puedan dar. Entonces, si un país sale de la Corte Interamericana, los primeros que van a salir huyendo de ese país y le van a hacer un aislamiento y no van a invertir son los empresarios. Ya tenemos el problema a raíz de el mal funcionamiento, la señora Dina Boluarte, que todas las grandes empresas nacionales han sacado domicilio en otros países. Entonces, aquí la señora Dina Boluarte, a eso hay que agregarle que le están, el Congreso le está dando la posibilidad de que dirija el gobierno a través de internet, que su gobierno sea vía Zoom, lo cual es otro absurdo total. ¿Por qué señor Pave? ¿Por qué señor Timoteo? Porque el país necesita que se conozcan los problemas de cerca, necesita un presidente que esté en el país, que esté en el lugar de los hechos, que vea los problemas, y no que si me va bien, dirijo el país desde cualquier otro país y lo dijo vía Zoom, y si me va mal, me asilo y ya no regreso nunca más. Y eso es en complicidad del Congreso, y el país tampoco se está dando cuenta de ello. Entonces, las cosas deben tomarse en su vida, en su verdadera dimensión. Yo dejo en aporte, y esto es lo que ha dicho el presidente Castillo hoy frente al fiscal Guamán. Justo sobre ese punto en concreto, doctor, usted como hombre de derecho, el tema de Dina Boluarte, ¿no? Claro, uno puede plantear, es que bueno, en las circunstancias que se encuentra, porque no hay otro, no hay un vicepresidente, y el tema del presidente del Congreso aún todavía nebuloso en ese sentido, puede ser una opción ahora que está el desarrollo tecnológico, que Dina Boluarte pueda gobernar, de repente pueda dar algún tipo de declaración desde el exterior, ¿no? Pero eso no es como usted menciona, o puede ser posible, esa posibilidad de que se le pueda estar preparando el camino a un futuro escape, como lo fue en el caso de Fujimori, por ejemplo, ¿no? Con el hecho de que ella pueda salir, y bueno, pues, ¿no? Con esa excusa de que voy a gobernar desde... Sí. Mire, el tema de... Hay problemas, fallas con el internet, hay que moverlo, si no, puede ir un poco. El hecho de que se diga que uno va a gobernar... Hermano, disculpen, creo que está ahí, no sé si hay interrupción, porque hemos estado hace rato transmitiendo tranquilos. Sí, pero no aparece el doctor este, Pachas. No. 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 ¿Aló? ¿Estamos en línea? ¿Aló? 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 Doctor, ya estamos, ya estamos. ¿Aló, Pablo? ¿Estás saboteando la línea, parece, doctor? ¿Ah, sí? Parece que sí, porque es... Ya se imaginaría. Porque hemos estado tranquilos, transmitiendo hace rato. Timoteo también ha hecho programa en la mañana, yo también. Y justo ahora, no sé por qué, que tenemos más de mil, más de mil doscientos conectados. Mil ochocientos. Sí, se han estado, bueno, en fin, en fin. Ya está bien, ya está bien. Ya, doctor, discúlpeme bien estos problemas técnicos. Recordamos también, está acá, doctor, en esa coyuntura que usted menciona, justamente nosotros estamos acá en Puno. Así como usted también está dando la lucha allá, este, directamente con esos fiscales, pues, como ya sabemos, este, que parece que no hubieran ni siquiera pasado por la universidad, este, en fin. Y con esos congresistas también que, justamente, doctor, bueno, ya para, para ir, digamos, a este punto, queríamos, este, preguntarle en el caso sobre si Estados Unidos, ¿no? Como usted ya ha mencionado, tiene toda la intención de estar seis meses en el Perú haciendo operaciones militares con tres mil, esta es la premisa que usted nos ha dado, con tres mil soldados acá, con armamento de guerra. Y la OEA, ¿qué papel no se pronuncia? ¿Otú lo escuchamos? Pues, es el papel de Luis Almagro. Almagro es el más grande traicionero de la historia que hay. Ya los presidentes de México, de Colombia, de Brasil, de Chile, todos ellos han pedido la renuncia de Almagro, y Almagro tiene que renunciar. Porque no está haciendo cumplir el papel por el cual fue creado la OEA. La OEA, ¿qué sucede, señores, que moteo y pague? El presidente Castillo ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varios pedidos. Inclusive está el pedido del señor abogado suscrito y el doctor Walter Ayala con medida cautelar, en la línea de que no se han respetado los derechos humanos. Que el presidente Castillo, el 7 de diciembre, iba a ser asesinado por el servicio, por el ejército peruano y la Marina de Guerra. Y que hay un complot que había salido del Ministerio de Defensa. Y el que encabezó todo eso fue el señor Jorge Chávez Cresta, actual ministro de Defensa. Y fue denunciado por la señora Gila Sánchez Camada, secretaria personal del ministro de Defensa, Bobbio. Y hay una denuncia penal al respecto. ¿Y qué sucede, señor Timoteo? Esta denuncia penal ya está ingresada, ya tiene número. Y hasta el día de hoy la Fiscalía no se pronuncia. ¿Y a quién se ha denunciado? A todos esos conspiradores. Al presidente Castillo le insultaron, le dijeron que era golpista, que le salió mal su golpe. Pero lo que no dicen, porque no les conviene, está que hubo una reunión de 11 congresistas, donde estaba el señor Montoya, Patricia Chirinos, la señora Alba, Alba, Maricarmen Alba, presidenta del Congreso, grabada, con audio y foto, y donde dice, el ejército ya está a favor de nosotros. Nosotros vamos a golpearlo, y tenemos que sacarlo al presidente Castillo. Grabación. Y una denuncia penal que se le hizo en ese momento a la señora Maricarmen Alba, para que esta denuncia sea propiedad por delito de conspiración. Siendo presidente del Congreso, grabada, con 11 congresistas, y ¿qué hicieron? Modificaron una ley para cambiar y proceder su golpe congresal. Eso fue el 11 de marzo del 2022. En abril, la señora Moñano, congresista de la República, tiene dos audios y dice claramente, ya tenemos la estrategia para abarcarlo a Castillo. Castillo no pasa de diciembre. No pasa. No va a pasar. Y cada vacancia que él gana, se fortalece, pero cada día estamos más cerca de nuestro objetivo. Y la estrategia no se dice, se oculta, se engaña, se... esconde. Y lo dice. Y está grabada. Y hemos presentado el audio. También está que el 6 de diciembre el Congreso le archiva dos denuncias a la señora Dina Boluarte. El caso Apurima y el caso Reñezca. Le archiva. Y el 7 la hace presidenta de la República. Y el 7 de diciembre, a las 8 de la noche, se va a verlo al presidente Fujimori, acompañado de Keiko y la señora Moñano, al penal. Doctor, en ese punto, mire, porque lo primero que menciona es la reunión que se tuvo en Casa Andina, en un hotel en Miraflores, que incluyó Killebran en sus 13, logró difundir el audio que menciona usted, donde estaba la conspiración, cuando ya, ¿no? A los meses de que el presidente estaba. Ahora, lo que acaba de mencionar, nosotros tuvimos la... Bueno, personalmente tuve la oportunidad de entrevistarlo, y usted también nos dio una primicia bastante fuerte, ¿no? Era el tema de que Dina Boluarte... Bueno, primero, que hasta el mismo Aníbal Torres, en entrevistas que ha dado en los medios alternativos, él ha mencionado que él tenía conocimiento, Aníbal Torres, y otros ministros, como el ministro Sala, por ejemplo, que Dina Boluarte se reunía con la bancada Fujimorista. Eso el mismo Aníbal Torres lo ha dicho. Inclusive otros ministros también. Ya, ahora. Va por ese lado. Luego, sabemos de la reunión que se tuvo en este restaurante en... Casandina. Este restaurante que Dina Boluarte tuvo con el Fujimorismo en... En Guaral. En Guaral, ¿no? Ah, sí, claro. El restaurante Campestre Susana Iguchi. Listo. Estuvo ahí. Y luego, lo que sí removió, porque, claro, uno puede decir ya, ella como vicepresidenta, como ministra del Ministerio del MIDIS, ya puede reunirse con toda la bancada, porque puede haber proyectos, y en fin. Pero el hecho de que al día siguiente del golpe de estado el presidente Castillo, del blindaje, ¿no? Y de que la suman a ella como presidenta, y que vaya al penal a encontrarse con... Bueno, pues con el patriarca, ¿no? de esta mafia y acusa con Alberto Fujimori. Usted lo mencionó, dijo, ¿no? Este, el presidente Castillo lo sabe, nosotros también lo sabemos, y eso se hizo viral, doctor. Eso ha estado en medios internacionales, medios locales, pero rapidísimo, usted sabe, salieron a desmentirlo, ¿no? El mismo INPE dijo, no, nosotros no... O sea, usted, doctor Pache, le pregunto, y con el presidente Castillo, ustedes siguen contundentes con esa declaración. No solamente tengo la declaración, yo he hecho una denuncia penal con la firma del presidente ante la Fiscalía de la Nación, y he denunciado a los 11 congresistas, he denunciado a toda esta organización, y también he denunciado, y la Fiscalía no le da trámite, lo ha dejado ahí votado, entonces, no le prestan el menor interés. Por eso, un día el presidente Castillo ha sido firme con el fiscal este Guamán, y le ha dicho, ¿cómo usted no sabe contar? ¿Qué cosa es 104 votos y qué cosa es 101 votos? Porque el presidente Castillo, para vacarlo, obtuvieron, según la ley, tenían que tener 104 votos, los cuatro quintos, artículo 89A, letra C, del Congreso de la República, reglamento. ¿Acaso lo obtuvo? No. Y aún así, lo vacaron, lo sacaron, se tomaron el selfie, y el país se levantó. El país se levantó porque el peruano no le gusta la injusticia. El peruano le gusta el trabajo, le gusta la lealtad, le gustan las cosas correctas, no las tonterías que hizo el Congreso. Tenían que tener 104 votos y la posición de garante para que eso lo haga, era en primer filtro el Poder Judicial. En segundo lugar, la fiscalía, y ninguno de ellos, y vamos a la OEA, y en la OEA está ese señor Almagro, Almagro financiado por Estados Unidos, y Almagro debe de salir porque todos los presidentes lo han pedido, y el presidente Castillo también pide que salga de ese poder y que dé lugar a alguien que ejerza la verdadera función que tiene la OEA. Esto es hacer justicia. Y la OEA es clarísimo, su propio reglamento. Ningún presidente de la República puede dejar su mandato salvo por una sentencia judicial de juez penal. Y bien lo dijo el presidente de Colombia, Petro, en su discurso a la OEA, directamente, él mencionó el presidente, ningún presidente puede dejar su mandato si no tiene una sentencia judicial en primera instancia de un juez penal. Y Castillo no tiene ninguna sentencia. Y eso es lo que se le ha pedido a la OEA y la OEA, porque está ahí Almagro, y yo pido públicamente y hago mía las palabras del presidente Castillo que Almagro renuncie a su cargo de la OEA. Y así como lo ha pedido el presidente de México, que lo ha pedido el presidente de Chile, que lo ha pedido el presidente de Brasil y que lo ha pedido el presidente de Colombia que renuncie a ese cargo. Porque él no puede estar en ese cargo si no va a cumplir lo que la ley y el reglamento le exigen. Esto es, que se cumpla que un presidente de la República no puede dejar su puesto si no tiene sentencia en primera instancia. Doctor, ahora lo siguiente. Justamente nosotros hicimos público hace un par de días nada más la citación que se le ha dado al presidente Castillo de parte de la Comisión de Defensa que dirige este señor de Renovación Popular Diego Bazán sobre el tema del uso indebido supuestamente de las aeronaves de la Fuerza Aérea tanto del Ministerio de Defensa como el Ministerio de Interior. Sabemos primero que el presidente lo han secuestrado, le han puesto 18 meses por el tema de rebelión, conspiración. Hasta ahora nada de nada trae ningún tipo de prueba no saben qué hacer. Luego el tema de corrupción Carlin López en Villa Verde nada, aire, humo, lo mismo. No saben más qué hacer y ahora está este tema del mal uso de las aeronaves y demás. Y habíamos visto también en el documento enviado por el Congreso directamente al presidente que se iba a dar en Barbadillo. Habíamos escuchado también al presidente previamente que él había manifestado. ¿Qué tema este doctor? Mire, el tema el tema es que el martes 6 de junio a las 12 horas la comisión de Diego Bazán del Ministerio de Defensa del Congreso ha citado al presidente Castillo y el presidente Castillo ha aceptado que vaya esta comisión con todo su personal y todos los congresistas pero que vaya con la prensa con la prensa alternativa con todos los canales que sea y que se haga la diligencia en público porque ahí el presidente Castillo va a hablar lo que hoy le he dicho yo el tema de los 3.000 militares que están viniendo con autorización del Congreso y la señora Dina para matar a los peruanos que están protestando por los abusos que ha hecho esa señora Dina por el alza de precios que hay en la comida que hay por la falta de oportunidades y que el país se indigna esos militares tienen que salir del país no pueden estar acá y es más este señor de la OEA Diego este señor Almagro tiene que renunciar no puede seguir en ese puesto porque no da garantías de nada ya se lo han pedido varios presidentes entonces ¿qué ha sucedido? el presidente de la república quiere hablar ante el Congreso de la república y en delante de los medios de comunicación así como lo han hecho a Samir Villaverde cuando Samir Villaverde dijo que el presidente era un corrupto que tenían que darle todo que él había dado dinero que había pagado y después vino este señor o esta señora Sara Sara Garay y luego vino el señor Marrufo y declaró en el Congreso y después dijeron que por la declaración de Marrufo que ya estaba atrapado con miedo el presidente de la república es que el presidente el 7 de diciembre lee el discurso o esta proclama sabiendo y conociendo que no iba a tener mayor efecto entonces el presidente quiere hablar ante el Congreso quiere tener su posición y quiere hacerlo directo y con los medios de comunicación con todos con todos alternativos señal abierta etcétera y qué ha sucedido señor periodista que lo delito han dicho que no tienen cabida que no tienen capacidad que son muchos y eso señor no se corresponde con un país de democracia en primer lugar si hay espacio en segundo lugar si hay la capacidad y en tercer lugar cuál es el problema que el país sepa la verdad cuál es el problema que programas como usted el señor este Pablo y el señor Timoteo y todos los programas de televisión que quieran ir al penal barradío escuchen al presidente delante de los progresistas porque se le tiene miedo temor porque Dina Boluarte le tiene miedo a el presidente Castillo que hable porque tiene miedo porque como dice las canciones cuando las verdades vienen los gente de los cerros baja y eso es lo que tienen temor entonces si no hay libertad de prensa no hay garantías de un debido proceso no hay garantías de que se diga la verdad y acá lo único que están haciendo es meter preso a una persona inocente llamada Pedro Castillo Terrones y esto no es un estado de derecho no es una democracia es una dictadura porque la prensa tiene que estar el 6 de junio a las 12 horas autorizado para que escuche al presidente Castillo delante del congreso y que declare y los congresistas dicen bueno como el INPE no me da como no me da cabida el presidente va a hacer un show no el presidente va a hablar y va a hablar sobre este tema como es que entran militares de ejércitos extranjeros para matar a la peruana él lo va a decir con sus nombres él también va a señalar cómo es posible que hayan 100 muertos y que este fiscal Guamán no haya hecho ni una sola elegida siendo él el coordinador de todas las fiscalías penales siendo él el jefe con el agravante que Hildebrand le sacó un artículo el periodista Hildebrand en su periódico Hildebrand le sacó un artículo diciendo que él era el responsable y que no había tomado ni una sola declaración a ningún efectivo policial a ningún mando policial y menos pues a la señora Dina y peor al señor Otaro quién le va a hacer justicia a este joven de Cusco chef que su madre de 21 años que no tenía antecedentes penales ni judiciales y ni estaba en la manifestación había salido y estaba regresando de su academia y lo matan señor quién le va a hacer justicia a nadie y ahora con este ejército que ha ingresado le van a hacer justicia la respuesta es que no señor Timoteo señor Pablo y el país tiene que levantarse tiene que protestar no podemos estar con un congreso entrevista que entrega la soberanía que el país tome en apunte quiénes son esas personas que han autorizado el ingreso de 3 mil militares armados por favor dónde está las autoridades dónde está el defensor del pueblo dónde está el fiscal de la nación dónde está el fiscal este huamán que hasta el día de hoy no dice nada él cree que gobernar sobre 100 muertos el país está tranquilo y qué dicen vamos a matar a los terroristas este chico de Cusco chef de 21 años no tenía ni antecedentes penales judiciales un chico sano 21 años toda una vida por delante lo mataron nadie se ha encargado de hacerle justicia a esas personas qué cosa más quiere que vuelvan a morir más gente y el congreso no debate eso esto indigna y eso es lo que el presidente Castillo quiere poner y quiere hablar y el martes a las 6 de la tarde a las 12 horas ha sido citado por la comisión que usted ha hecho referencia al congreso pero él quiere que esté en la prensa y exige que esté en la prensa todos los medios sin excepción amigos enemigos alternativos señal abierta pero el INPE no lo deja el congreso tampoco hace mayor esfuerzo y Castillo lo meten ahí lo callan y ahí que se quede y eso no es parte de una democracia no es parte de un estado de derecho es un absurdo lo que se está tratando de hacer el presidente Castillo Pavel se escucha están ahí en la señal muy bien seguimos en señal Pavel seguimos en estamos ahí doctor continuamos porque hay entrecortes pero continuamos doctor hemos escuchado bien claro cuál es la denuncia que podría hacer el presidente Pedro Castillo el día 6 de junio en razón que el congresista de renovación popular ha pedido que pues declare en cuanto a las acusaciones que habría cometido digamos un delito entre comillas en cuanto a los viajes en avión pero finalmente el presidente Pedro Castillo quiere dar su declaración por transparencia pide que los medios de comunicación también se apersonen con la finalidad de que todo sea transparente aquí nadie quiere ocultar sino que al contrario dar a conocer también en cuanto la versión del presidente Pedro Castillo si es que algo quieren digamos los congresistas es tomar su versión y si es así por qué también evitar que puedan ir los medios de comunicación en efecto porque una de las garantías del debido proceso es la publicidad la inmediación otra es la réplica si el presidente Castillo dice algo que la prensa le pregunte y le replique y que y que se confronte cuál es el problema de que el país sepa la verdad por qué el congreso le tiene miedo por qué por qué los congresistas no quieren que declare acaso tiene miedo que el presidente Castillo le diga usted vino y me pidió tal cosa o me pidió tal presupuesto y o pidió tal cosa al ministro de economía y acá está la partida y está el documento eso tiene temor para que se hagan una clínica los del congreso para que se hagan su menú porque ellos no pueden comer alfalfa cuando el país me come en lo particular muchas personas y muchos profesionales no hay empleo las cosas han subido en el mercado tenemos un dólar bajo pero las cosas hay una inflación galopante en el mercado entonces eso tiene que hablar el presidente Castillo qué es lo que se ha determinado y se ha hecho con una dictadura de un congreso que si quiere le gusta este presidente lo saca y si no le gusta lo mete al penal y lo encierra y le hacen fintas o engañan porque la prensa no puede estar presente cuando es el garante de la democracia la libertad de prensa doctor si nos podría comprender si por otro lado doctor queríamos precisar en cuanto el papel que está jugando este de Luis Almagro cuando el presidente Pedro Castillo de alguna otra vena se apersonó para que pueda venir como veedor como representante de la organización de estados americanos con la finalidad que vea cómo actuaba la derecha y hemos visto nosotros somos testigos incluir los medios de comunicación el tratamiento del presidente Pedro Castillo por cualquier error que tenía mínimo ya lo citaban a los ministros al congreso de la república para censura en todo caso para interrogarlo y finalmente trataban de obstruir el desarrollo de buen gobierno que podía haber realizado el presidente Pedro Castillo pero finalmente en este caso cuál es la solicitud que ustedes han presentado tal vez como ya como equipo de abogados en cuanto el tema del presidente Castillo sobre la violación de sus derechos fundamentales en este caso desde el congreso de la república y algunos digamos organismos del estado como es ministerio público también mire el tema acá es que el señor Luis Almagro como jefe de la OEA está impidiendo que al presidente Castillo se le aplique la ley internacional específicamente el artículo que el presidente Pedro había invocado un presidente electo no puede ser interrumpido su mandato en la vigencia del derecho político de ser elegido en la línea de que sólo si existe una sentencia de juez penal de primera instancia puede ser interrumpido su mandato ese artículo que es clarísimo acá en el caso de Castillo que Petro lo ha dicho claramente con todas sus palabras acaso no tenemos un presidente preso en Perú que no tiene sentencia en primera instancia por un juez penal no hay sentencia y acá lo han metido preso lo han interrumpido su mandato le han quitado todo su poder le han quitado su sueldo le han quitado su libertad le han quitado su familia no puede hablar con su familia no puede hablar con la prensa no puede hablar con nadie bien lo ha explicado el ilustre y muy respetable maestro Zafarón que ha dicho no se concile en ningún lado del mundo que una persona el derecho a ser escuchado porque el día martes 6 de junio ante la comisión del congreso el presidente de la república no puede hablar delante de la prensa porque cuando es el derecho a ser escuchado y nos van a decir mil cosas y eso es falso eso es mentir entonces el señor Luis Almagro debe de renunciar y exijo desde este su canal que el señor Almagro renuncie como lo ha pedido los presidentes de México Chile Colombia porque no cumple su función y no se pronuncia y aguanta hace tiempo pasan cosas salen cualquier cosa y en el Perú lo único que están haciendo es hacer y no reconocer los derechos que todos los peruanos tenemos hemos elegido un presidente Castillo para un periodo 2021-2026 y el congreso le ha hecho el golpe de estado el congreso lo obligó a leer esa proclama sabiendo y conociendo el presidente Castillo que no tenía las fuerzas armadas y que ese día 7 de diciembre iba a haber un atentado contra su vida en la línea de que si no lo acaban o lo suspendían iban a acabar con su vida el presidente Castillo lo ha denunciado por escrito y la fiscal que tiene a cargo esa denuncia hasta el día de hoy no se pronuncia y el día de hoy el presidente Castillo valientemente se ha enfrentado contra este fiscal Guamán y se ha negado a firmar el acta en la línea de que esto era parte de una organización criminal y le ha implicado como este periodista Hildebrandt en su 13 en su diario lo ha sindicado directamente a esa persona como el autor de que crea la inmunidad y la impunidad de los 100 peruanos que han fallecido el presidente se ha mostrado valiente como siempre que es con coraje respetuoso y siempre con una actitud positiva y le ha dicho de que no va a firmar el acta y no le ha firmado el acta eso que queden que queden y en auto señor es importantísimo esto de determinar que este señor Luis Almagro el de la OEA tiene que renunciar porque no cumple su función y exijo de acá de Perú y me auno las voces de los presidentes de AMLO Petro de Chile de Brasil que este señor tiene que renunciar porque no cumple su favor no cumple la ley que dice claramente un presidente de la república solamente puede ser suspendido en su ejercicio con sentencia de un juez penal de primera instancia y acá no hay sentencia para haberlo encarcelado quitaron su mandato al señor Pedro Castillo Terrones frente a un congreso que lo único que dicen es no quieren que comamos alfalfa cuando el país en su mayoría ni come señor periodista Timoteo vamos y entramos al parte final doctor nos gustaría también de parte de usted dejarnos algún mensaje a todos nuestros compatriotas que siempre están pendientes en cuanto a su labor y se lo agradece también porque reconocemos en usted que ha sido de alguna u otra manera una persona que no ha dejado solo al presidente Castillo y le trasladamos los agradecimientos y sobre todo también su firmeza en defensa del presidente Pedro Castillo así como también lo hacen otros abogados como Walter Ayala como también Robles y también en campo internacional como es el abogado Crosato y también doctor Raúl Zafarona como alguien dijo que es un maestro de maestros en la oscuridad pues alumbra para lograr y luchar por justicia en efecto yo también agradezco a los colegas que usted hace referencia agradezco a todas las personas y tenemos que partir algo concreto el presidente Castillo no es un corrupto que quede bien claro hasta el día de hoy no le han demostrado un solo sol lo que se conoce en el derecho penal la ruta del dinero si el presidente Castillo es un corrupto en el supuesto hipotético negado lo primero que tenía que haber es la cuenta lo segundo es el dinero lo tercero es el aprovechamiento o un desbalance patrimonial nada de eso hay este señor Marrufo nunca lo conoció el presidente Castillo esta señora Garay Sara Garay que dice que la conoce el presidente Castillo no la conoce dicha persona nunca ha tenido su teléfono nunca ha tenido su email nunca ha tenido ningún contacto directo ni indirecto y esta señora señala y dice que es una empresaria que lo conoce el presidente Castillo nunca ha ido a Palacio que el presidente Castillo pasa lo saludan y se toma un selfie y se toma una foto muy posiblemente que sí pero de ahí a que haya hablado que lo haya ido a su despacho que ella haya ido yo he escuchado de periodistas que este señor Marrufo despachaba en un hotel y que en este hotel iba a trabajar que nunca iba a su trabajo y que en ese hotel había ido el presidente Castillo señor ese hotel tiene cámara tanto adentro como afuera tiene personas tiene recepciones tiene vigilantes ni nada de eso se ha presentado y sabe por qué porque pese a que la fiscalía lo tiene y sabe y conoce que el presidente nunca ha ido a ese hotel con Marrufo no lo hace público otro aspecto que también es importante que quede quedar claro ya se ha probado hasta la saciedad que el señor Fray Vásquez nunca viajó en el avión presidencial nunca estuvo ahí han declarado todas las personas que fueron desde el azafate el conductor el piloto los funcionarios y todos todos han dicho que no estaba Fray al margen de eso había un canal canal 7 que grabó todo cuando se subieron y todas las personas se pusieron las cámaras tampoco sale Fray hay cámaras en el avión adentro y afuera en el grupo 8 también se han visto esas cámaras y tampoco sale el señor Fray sin embargo esta comisión del congreso tratando de justificar el presupuesto de todos esas personas que trabajan a pesar de que la fiscalía ya tiene toda la información de que Fray nunca viajó ya tiene los audios ya tiene los videos ya tiene todo eso la comisión sigue dando sigue tratando de justificar su personal que han comprado a todo ello y como dice el congresista Montoya que cosa quieren que comamos alfato cuando la gran mayoría de peruanos ni comen y todos sabemos en el mercado que todos los productos han subido entonces lo que quiero señalar los privilegiados del congreso lo que para ellos 104 votos es igual a 101 votos y se han tomado el selfie y el artículo 89.c letra A dice cuando usted va a vacar a un presidente y no va a encontrar el plazo antes del tercero ni después del décimo día tiene que haber una segunda votación de cinco cuartos del número legal de congresista y eso tampoco ha dado eso implica 104 votos tampoco lo hicieron y así se mofan se burlan dicen Pedro Castillo es traidor a la patria porque habló con un periodista en una entrevista que no le iba a dar salida al mar y cuando hoy tres mil soldados americanos vienen armados para matar al pueblo peruano para defenderlo al congreso y la señora Dina eso es traición a la patria eso es ceder soberanía eso es ceder al territorio peruano yo exijo públicamente al congreso de la república que esos militares sean retirados y exijo al congreso que el martes 6 de junio a las 12 horas toda la prensa esté convocada por el congreso y que le escuchen al presidente de la república sobre este tema Pedro Castillo Terrones que él estuviendo en su mandato jamás hubiese corrido él jamás hubiese autorizado que militares armados estadounidenses lleguen al Perú jamás hubiese autorizado que se retire de la corte interamericana de derechos humanos el Perú sabiendo y conociendo que los primeros que van a salir son los empresarios y tienen razón señor y el antecedente lo tenemos en aquellos países que ya se han salido y también exijo la salida del señor Luis Almagro de la OEA porque no ha cumplido su labor ni la propia ley de la OEA eso es lo que yo quiero aportar señores Timoteo y Pablo doctor mire hay una una pregunta que le están haciendo insistentemente y de todas maneras quisiéramos igual que nos pueda dar una referencia por lo menos porque está ahí la pregunta sobre el tema entonces del 6 de junio en el caso doctor doctor Pachas de que no se permita que sea presencial que no se permita que sea como decíamos nosotros transparencia de que esté en las cámaras el presidente va a declarar el presidente Castillo ha sido claro y concreto él quiere declarar con la prensa con toda la prensa y él quiere decir lo que hoy le ha dicho el fiscal Guamán valientemente y se ha negado a firmar el acto se ha enfrentado a la mafia golpista y ese sí es un crimen organizado el crimen organizado es lo que hoy vemos acá un congreso que admite a militares un congreso que permite la muerte de 100 personas un congreso que permite una fiscal que no tiene ni tesis y que hasta el día de hoy no hay ningún solo detenido por las muertes ya sucedidas pese a que la corte interamericana ha reclamado pese a que todos los organismos de la OEA internacionales han reclamado y que todos los organismos de derechos humanos han pronunciado a favor de los fallecidos entonces aquí es tanta la desesperación de estas personas pero el país tiene que estar notificado de que el congreso es el que ha hecho el golpe y sigue realizando y dando soberanía del estado peruano bien doctor entonces bueno ya para 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 cerrar miren yo sinceramente y espero que de verdad lo tome en cuenta quisiera que que al presidente Castillo la próxima vez que lo pueda ver nosotros estamos acá en Puno ahora habíamos venido el 30 de 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 el mes pasado el 30 de mayo por el paro seco que se iba a hacer y sabe que doctor hemos podido llegar gracias a a un a un colega Luis Bomir Fernández un gran colega que fue el que mostró y evidenció de que los soldados que se ahogaron el río Hilaver no fue por la comunidad sino fue por los oficiales que lo mandaron a ahogarse con él con él con él llegamos a Hilaver doctor y sabe que hemos visto en Hilaver a mí me ha sorprendido y está grabado y hecho el video y todo hay un mural en Hilaver en el río Hilaver mire tan lejos más de 3.800 metros o sea de Puno tal cual a más de una hora y media hay un mural pintado de manera bastante artesanal del presidente Castillo y dice libertad presidente Castillo y restitución por una asamblea constituyente para una nueva constitución yo quisiera que le va a llegar doctor esos mensajes que acá en el pueblo de la comunidad de Acora por ejemplo los hermanos que están en Juliaca a Zángaro allá lo que hemos estado en la reunión de Quillabamba en Cusco el presidente Castillo es bastante querido por lo que ha hecho por la inmolación que ha tenido por no haberse vendido por no haber firmado la hoja de ruta por haberse mantenido consecuente hasta el último y hasta el día de hoy este doctor y bueno qué bueno que tenga abogados como usted y todo el equipo que está trabajando así que eso es doctor que para nosotros es un símbolo y espero que no le pueda hacer llegar ese saludo gracias doctor Pachas vamos a estar al tanto del día 6 vamos a estar retransmitiendo en vivo la audiencia y bueno y luego de lo que sucede ahí se sabe que tiene acá los canales abiertos para poder dar declaraciones felizmente doctor mire ya no dependemos de esa prensa hegemónica que cuando le da la gana invita a quien sea para cortar la transmisión vira propaganda comercial estamos una hora conversando hay más de dos mil personas conectadas y sabemos que esto lo van a replicar así que bueno eso yo le podría decir desde aquí doctor Pachas y nuevamente un gusto y muchas gracias por toda la información que siempre he conocido como usted dice siempre es puntual Almagro tres mil militares y bueno y lo que el presidente Castillo ya ha hablado con la fiscalía eso es de mi parte doctor Pachas padre Timoteo yo le agradezco la gentileza de estar en su programa y impulsemos a través de su programa a través de todas las redes que el 6 de junio martes el congreso acepte que esté la prensa acepte que sea presencial y que sea escuchado el presidente Castillo hoy día el día de hoy el presidente Castillo se ha enfrentado al fiscal Huamán y lo ha encarado valientemente sabiendo y conociendo que él está para perder pero como es un hombre que justo y lucha por el país y lucha por los peruanos lo ha enfrentado y no ha firmado el acto y también ha enfrentado al congreso y exige que la prensa alternativa todos los canales incluyendo el suyo y todos los que tengan a bien el día martes a las 6 de la tarde de las 12 el GIMP autorice su ingreso porque el presidente Castillo exige si estamos en una democracia la reta al señor a la señora Dina Boloarte al señor Otárola que autorice que la empresa ingrese y que acá no nos vengan con cuentos que el espacio es muy chiquito que no se puede actualizar que está el canal de Justicia TV y con eso es suficiente no señor no es suficiente Justicia TV no nos satisface nosotros queremos lo que en un estado social y democrático con derechos se realiza que esté toda la prensa que la prensa pueda preguntar que pueda reformular sus preguntas y que el presidente Castillo pueda responder usted quiere saber qué pasó el 7 de diciembre el presidente Castillo ya ha hecho una denuncia por escrito que el día de hoy la fiscalía y la reto públicamente a que demuestre que esa denuncia que ha presentado el presidente Castillo no le dan trámite no le dan curso y exijo la renuncia al señor Luis Almagro porque si ese señor sigue estando ahí en la OEA el presidente Castillo jamás se le va a hacer justicia y me uno a la voz del señor de México del señor presidente de México Pérez Obrador y mi respeto ni mis saludos ni mi admiración desde acá al señor Petro de Colombia mi respeto ni mis saludos al señor de Chile el presidente Boris al señor de Brasil el presidente Lula todos ellos han pedido la renuncia del señor Luis Amaro y el presidente Castillo exige la renuncia al presidente Amaro porque si quiere que haya democracia y si quiere que haya estabilidad el Perú necesita que sea gobernado por los peruanos y no por un grupo del Congreso que tapan lo que quieren tapar y con su cuento quieren que comamos alfalfa cuando el país ni come uno va al mercado con 100 soles 50 soles ya no alcanza señor la gente jubilada se queja la cebolla el pollo todo ha subido señor ¿cómo es posible? esto no pasaba en el gobierno de Castillo nunca hemos tenido ni un muerto el gobierno de Castillo nunca ha subido tanto las cosas en el mercado y acá nos vienen a tapar el sol con un dedo y no quieren que el presidente hable yo pido a través de ustedes la prensa alternativa porque voy a otros canales ninguno me atiende y por ejemplo que el martes 6 vaya la prensa al penal y que le dejen el ingreso porque el congreso ha citado el martes 6 a las 12 horas yo tengo la citación ya se la se ha alcanzado y quiero que vayan todos los canales de Teletoto incluyendo el suyo y que hagan preguntas y nos sometemos al interrogatorio contra interrogatorio preguntas y que le pregunten al presidente Castillo del 7 de diciembre que le pregunten de los 3000 militares que están ingresando pregúntenle de las concesiones mineras que ha hecho la señora Dina Boluarte y pregúntele por qué en América Latina no le han aceptado el saludo al señor Boluarte en la línea de que es el único país en América Latina que están entrando militares armados y esos militares van a matar a peruanos porque ya están matados los militares peruanos no quieren tener juicio la policía no quiere tener proceso y que han hecho a traer militares estadounidenses 3000 mil militares señores armados quien autorizó el congreso y quien le dio el paso de la señora Dina Boluarte ellos son los verdaderos trayectores a la patria ¿la fiscal de la nación lo va a denunciar? no ¿lo va a denunciar el defensor del pueblo? no y cuando mueran los peruanos porque eso es lo que va a pasar ¿quién lo va a denunciar señor? por favor no se dan cuenta los peruanos ni los medios hegemónicos ni uno de ellos reclama eso y lo único que sabe decir el señor que quiere salirse de la corte interamericana de derechos humanos y que dice y no miden las consecuencias de los actos los primeros en irse señor van a ser los empresarios las empresas aquellos que trabajamos con empresas privadas trabajamos con con el mundo son los primeros en irse y tienen razón en irse porque pase lo que pase en el Perú va a ser tierra de nadie ¿cómo es posible que a un presidente de la república la ley es clarísima solo con sentencia se le puede sacar de su puesto acá no hay sentencia y ya le sacaron el puesto que digan que 104 votos es igual a 101 por favor el señor Armagro no se pronuncia a la OEA porque él lo tiene ahí aguantando que renuncie el señor Luis Armagro exijo como lo ha exigido el presidente Castillo a través de él estando preso yo agradezco señor Timoteo señor Padre la gentileza de su invitación siempre a la orden y a su disposición doctor yo solamente quería una pregunta así breve breve concisa porque sé que eso sería para estar solo un punto de la fiscal de la nación nada que decir de ese tribunal nada que decir de cómo se está manejando el congreso nada que decir pregunta doctor defensor del pueblo José Gutiérrez ¿no? Gutiérrez ¿qué opinión nos puede dar usted? así como usted como hombre de derecho mire mire todo abogado porque el señor es abogado yo también lo soy podemos tener n cantidad y podemos tener un pasado pero todo abogado o toda persona se le identifica por sus acciones veo usted señor este abogado tiene una brillante oportunidad de escribir las páginas blancas del Perú a través de sus acciones yo lo reto públicamente si es un defensor del pueblo que quiere defender al pueblo que critique los 3.000 militares armados que están ingresando lo reto públicamente que en un plazo de una semana nos diga los informes de las pericias aquellos que mataron nos diga públicamente cuantos son los pedidos de indemnización a los familiares de los muertos nos diga cómo están esas investigaciones que fiscal que no ha llevado a cabo esa investigación ha sido denunciado control interno y ha sido sacado o la denunciación de la junta nacional de justicia lo reto porque el país le está dando una gran oportunidad termino con una frase justo no son aquellos personas que buscan hacer justicia sino que aquellos que teniendo la oportunidad en sus manos no la hacen y el señor defensor del pueblo que usted hace referencia tiene la gran oportunidad en sus manos de pronunciarse por los 3.000 militares armados que están viniendo a defenderlo al congreso y a Dina Bulbarte y que están quitando la soberanía tiene la oportunidad de pronunciarse sobre los 100 muertos que hay tiene la oportunidad de pronunciarse si se le hizo o no el debido proceso al presidente Castillo tiene la oportunidad de pronunciarse sobre si el tribunal constitucional realmente es el equilibrio de poder o le hace la comparsa al congreso o equilibra al congreso que se pronuncie y veámoslo yo no lo yo no lo quiero criticar al doctor defensor del pueblo por su pasado hoy día pronúnciase y de acuerdo a ellos digamos si es bueno o es malo yo puedo hablar mal del congreso pero también tengo que reconocer que hay congresistas que no nos dan la razón pero son congresistas que son justas y hablo de la señora Susel Paredes aquí en sus comentarios hacia el presidente Castillo yo no puedo estar de acuerdo pero si tengo que reconocer que le ha hecho bien al país al señalar que esta señora no tiene tesis la señora fiscal de la nación ha hecho bien al señalar cosas claras ha hecho bien a encarar a la señora Gladys Echaiz entonces yo no puedo estar de acuerdo con ella porque muchas veces inclusive a mí me ha dicho que yo iba a hacer un show pero algo de justicia se encuentra en su decisión y como le vuelvo a decir justo no son aquellos que buscan hacer justicia sino que teniendo la posibilidad en sus manos no la hace entonces si el señor defensor del pueblo es una persona que ha venido al país a sumar y construir una mejor sociedad en la cual usted y yo y toda nuestra familia vivimos en buena hora y démosle el beneficio y la duda pero si vamos a ser cómplices y nos vamos a callar de las muertes entonces señor mejor demos un paso al costado y que venga una persona que quiera saber yo esa es mi respuesta esperemos lamentablemente doctor lamentablemente una de las primeras acciones de este defensor del pueblo ha sido abrirle las puertas a este grupo de delincuentes llamado la resistencia no da muy buena espina que llegamos con ese punto y lamentablemente incluso con Tuzel Paredes como usted dice fue una de las que votó para que las tropas yanquis se entren acá el país bueno pues doctor nos quedamos nosotros mismos doctor pero también no queríamos poder dejar de preguntarle en cuanto la expectativa para el 23 me parece hay también audiencia en cuanto lo presentado por doctor Walter Ayala que es para discutir por qué el congreso considera la vacancia como válido frente los cuestionamientos por organismos internacionales incluidos abogados como es doctor Raúl Zaffaroni y también Guido Crosato y cuál es la expectativa por otro lado doctor si quisiéramos doctor sinceramente comisario Timoteo porque a raíz de esa acción de amparo las redes sociales han han reventado diciendo ya el presidente va a salir con esto ya está liberado se acabó todo esta es la solución nosotros por eso buscamos siempre la verdad usted como hombre de derecho doctor sinceramente como dice ya la pregunta está hecha mire el tema es muy simple como uno más uno es dos así de simple esto hasta un ciego lo ve y no necesitas haberte derecho para darte una respuesta el tema es muy simple cuál es la diferencia entre 104 votos y 101 nada más hubieron 104 votos y te digo el artículo artículo 89 punto c letra a y lo que dice ese artículo el presidente de la república es citado y el plazo es no antes del tercero ni después del décimo o sea antes del tercero no puede ser citado ni después del décimo sin embargo si hay una emergencia y tiene que hacerse ya mismo tiene que haber una segunda votación de los cuatro quintos del número legal de congresistas si usted mide cuatro quintos entre 130 le sale 104 votos entonces votaron y dice tenemos 87 ya lo votaron pero ¿dónde están los 104 votos? el artículo 89 punto c tenía entonces yo le pregunto a ustedes le pregunto al país le pregunto al mundo le pregunto al taxista al policía le pregunto al ciudadano de a pie le pregunto al empresario al profesional 104 es igual a 101 yo le pregunto nada más para mí 104 es 104 y 101 es 101 no son iguales la ley dice si no tienes los 104 votos no puedes bajar los vecinos es todo es todo ahora que nos digan que no que estaba en flagrancia que nos vengan a poner cualquier otra historia señor no insulten a su inteligencia no insulten a su inteligencia que nos vengan a decir cualquier historia que la democracia estuvo en peligro que que el país que el país estaba en peligro están entrando 3000 militares el país está en peligro o no está en peligro han muerto 100 personas 100 peruanos está en peligro o no está en peligro y algunos dicen que cosa tienen que comemos alfaza cuando la gente ni come cuando van a los mercados y todo ha subido cuando el dólar ha bajado y todo sigue subiendo no hay trabajo quieren salirse de la corte interamericana los empresarios ya quieren irse entonces señor yo pregunto tenemos futuro en esto si tenemos jueces que quieren hacer que quieren hacer historia en el Perú y quieren pasar con sus nombres dirán fundados pero si tenemos jueces que cobran 15 mil a 20 mil soles mensuales y se van a la suprema y cobran 40 mil soles mensuales y no van a tener ese sueldo en otro lugar porque no tienen el nivel ni la competencia para hacerlo van a tener resoluciones como la que tenemos cualquier cosa menos que 104 no es igual a 101 es todo lo señor padre pero si hay jueces que los hay y voy a dar un nombre y mi respeto no lo conozco en persona he leído su resolución quizás le haga daño pero yo como abogado como catedrático y como peruano le rindo homenaje a través de su programa hablo del señor juez Tapia González que en la sentencia él dijo claramente ¿cómo es posible? que un presidente de la república teniendo inmunidad a las 13 y 40 horas le estén apuntando con armamento y de forma paralela a escondidas sin que tenga derecho a ser oído sin que tenga derecho a defensa el congreso de la pública a las 13 y 49 le esté quitando y ordenando su detención pese a que no llegaron a los 104 votos sin respeto pues Tapia González yo sé que ese señor si el poder judicial lo vota cualquier lugar en el mundo le van a dar trabajo porque lo admiran por ser un hombre de fuerza de coraje y de valentía eso dijo ¿y qué salió? salió el abogado Morelia salió Huila salió todo y le dijeron su vida al juez me pregunto ¿no tenía razón? 104 votos es igual a 101 yo pregunto 104 votos es igual a 101 nada más eso es matemática yo creo que 104 votos es diferente a 101 en el Perú que sí lo sabe que sí lo sabe y en la muestra dice el señor Tapia González también yo espero que se vote y que se vea ese tema y desde ya sí hay jueces señor pero hay otras personas que dicen no yo tengo mi casa comprada tengo mis hijos tengo un futuro asegurado tengo soy padre y tengo que pagar y si yo saco acá viene Dima viene Control Interno los llama el Servicio de Inteligencia los llama el Ministro de Justicia los llama el Ministro del Interior los llama la propia Presidenta y le dicen usted tiene que votar en contra de esos terroristas así le dicen a los jueces a este terrorista Pedro Casio es un terrorista así le dicen y que la democracia esté en peligro tu sueldo está en peligro él ha querido cambiar al Poder Judicial ha querido cambiar a la Fiscalía pero lo que no dice es que Pedro Casio es un inocente lo que no dice es que el Perú quiere que el sistema cambie entonces a su pregunta si 104 es igual a 101 para mi 104 es diferente si hay jueces que quieren hacer justicia y escribir las páginas de este país y ganarse la admiración del Perú y del mundo le darán fundado la acción de amparo pero si hay jueces que solamente a fin de mes tienen que cobrar su sueldo de 20 mil o 15 mil soles que ganan y los ganan y en buena hora que ganen y que no quieren perder ese sueldo porque saben que en otro lugar no van a ganar esa cantidad y si van a la Suprema vamos a encontrar esos sueldos de 50 mil o 40 mil soles que no van a ganar en otro lugar encontraríamos lo que tenemos doctor hemos escuchado también a varios principalmente a la candidata perdón a Keiko Fujimura diciendo fraude fraude y ahí formó un equipo de constitucionalistas juristas para defender esa postura de fraude pero resulta que han fracasado pero ahora ha sido convocada por la señora Dina Volata me refiero a Oscar Orbiola Alberto Quiroga y Alberto Burea Ernesto Blume por ejemplo cuál es su mirada su digamos su digamos su punto de vista en este caso cómo le iría en este caso porque en el tema de fraude ya han perdido ya han perdido y lo que quieren ellos ahorita ver el tema de el tema de la OEA lo que ellos quieren ver es el tema que no hay antejuicio y lo que ellos quieren ver es que tienen que tapar o remediar todo el problema que le ha hecho el Congreso si ellos no son los golpistas si ellos están en un Estado de Derecho ¿por qué me tengo que preocupar tanto? ¿cuál es el problema que declaren nulo y que se vuelva de nuevo a contar los 104 votos? ¿cuál es el problema que Castillo salga afuera? ¿cuál es el problema? el Perú va a estar con Castillo lo que quieren es que se olviden de Castillo que se olviden de las cosas que hay y ahí sacarán cosas pues cortinas de humo que vemos demasiadas cortinas de humo que salen y el país se olvida hay inflación y el país se olvida y lo meten ahí a Pedro Castillo a una congeladora entonces ¿por qué se han contratado 10 abogados? porque el tema es muy simple la razón la tenemos nosotros nosotros estamos con la verdad ellos son los que tienen que tapar el sol que tienen que justificar lo injustificable que tienen que cambiar 104 a 101 y eso no lo pueden cambiar no lo pueden cambiar Pedro Castillo le hicieron el golpe de estado no es una cuestión de una equivocación no es una cuestión de que se omitió el antejuicio que es una cuestión de formalismo eso se llama la prueba de la conspiración del fraude de lo que dijo la señora Mari Carmen Alba en el hotel Casandina Casandina el 11 de mayo lo que dijo Moyano grabado lo que dijo la señora Dina en la huerta de Guaral Susani Guchi toda esa conspiración es eso la prueba de que 104 no es igual a 101 pero ellos lo hacen ver no es que se equivocaron es la prueba del golpe del congreso hacia el presidente castillo la prueba de que la señora Dina fue al penal de Barbarillo a verlo Fujimori es en la prueba la prueba que el congreso un día antes le archivó el caso Apurima y el caso Remiet es la prueba son datos objetivos es lo que en el derecho penal se conoce como la prueba indiciaria vas poniendo pruebas alrededor y llegas a una conclusión de 104 101 es la prueba más clara que el golpista fue congreso no fue Pedro Castillo porque si el congreso no le hubiese hecho el golpe de estado no hubiese permitido y hubiese hecho todo de acuerdo al debido proceso porque tiene miedo que la prensa no vaya el 6 de junio a verlo Pedro Castillo porque Pedro Castillo le va a decir eso y le va a decir muchas cosas más tienen miedo que el país se levante porque saben y conocen perfectamente que Pedro Castillo a él lo golpearon pero no es Pedro Castillo una persona es todo el Perú todas las ilusiones que pusieron que Pedro Castillo tuvo errores como cualquier otro pero eso no le daba derecho a que el congreso lo vaque que el congreso ordene o vayan y busquen la muerte del presidente Castillo y lo digo con sus claves y sus palabras porque hemos puesto una denuncia por escrito sobre esa línea doctor disculpe que abusemos de su tiempo ya para terminar ya así somos unos abusivos prometimos con esa última pregunta pero queremos su respuesta por el conocimiento y su carrera profesional se ha hablado mucho y se dice tanto han criticado defienden a Castillo que hagan un golpe de Estado y critican y critican a Fujimori que ha hecho lo mismo me imagino que habrá escuchado esa comparación del 5 del año 92 y la lectura la proclama del 7 de diciembre del año 22 que podría usted responder doctor cuando se quiere comparar al presidente Pedro Castillo y Alberto Fujimori por disque por el tema de que los dos han hecho un golpe de Estado al congreso completamente falso en primer lugar le voy a decir algo concreto y objetivo Castillo no tiene ni un muerto Castillo respetó la democracia respetó la propiedad privada respetó los ahorros le respetó a la prensa libre los canales Huilas los canales 4 o 5 que lo destruían lo respetó y eso es un mérito Castillo trajo la vacuna Pfizer la mejor vacuna del mundo cuando nos habían traído las vacunas chinas que no servían para nada y después se vieron que quienes fueron los primeros y todos los negociados que han habido Castillo trajo las vacunas Pfizer Castillo respetó la libertad de prensa respetó el congreso respetó los puestos de trabajo respetó a las personas cuando Castillo decíamos y nosotros despachábamos con el presidente Castillo estos son de tal partido o estos son de otro partido etcétera y hay que sacarlo lo primero que decía Castillo son padres de familia son madres de familia son madres solteras y nosotros coordinamos y cuidamos el trabajo cuando venían de grandes empresas transnacionales a decirnos el estudiante de químico farmacéutico es igual un químico farmacéutico Castillo decía los profesionales son diferentes el estudiante es diferente y yo no puedo dar una ley de igualdad Castillo defendió al trabajador defendió a la persona Castillo nunca tuvo un solo muerto Fujimori fue procesado por el tema de la Cantuta fue procesado por el tema de Barrios Altos tenía un grupo llamado Colina tenía montos y fajos de dinero compró autoridades corruptas puso gente en la junta nacional reutilizó la fiscalía puso a Blancanelli había planillas secretas y privadas en la inteligencia para determinados jueces y fiscales que se les pagaba parte de su sueldo cuando no les pagaban reclamaban ¿acaso Castillo tuvo eso? la respuesta es que no entonces que Castillo haya dado un golpe de estado y que Fujimori haya sido el mismo golpe es completamente falso Castillo no tiene ningún solo muerto respetó la democracia que le era una carga pesada sí y que quizás debió haber sido más fuerte y llevar también que hubo errores también pero que él fue un demócrata que era un dictador aventurero a su suerte eso también es falso Castillo ha denunciado el plan para matarlo el 7 de diciembre y ha denunciado por escrito a Fujimori no él tenía un grupo de aliquindamiento tenía un grupo de personas que iban entraron y mataban y no pasaba nada ahí están las sentencias del grupo Colina están las sentencias de Barrios Altos están varias situaciones que hoy en día está preso por ellos Castillo ¿a quién mató? a nadie creó oportunidades de trabajo respetó las 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 dadas y lo que él quería era cambiar el sistema y tenía un plan de gobierno que no lo dejaron gobernar y esperemos que él regrese a su puesto que por ley le corresponde claro además además de Fujimori de capturar todos los todos los organismos autónomos del estado ¿no? como el congreso lo está haciendo ahorita con el tribunal constitucional con el ministerio público con la especialidad mire uno de los grandes problemas que tiene el Perú y nos guste o no la historia nos ha dado la respuesta por ejemplo ¿cómo podemos tener un congreso que haya destituido a cinco presidentes? un presidente que duró dos semanas y solamente tuvo dos muertos y tenemos a una presidenta que tiene cien muertos y está durando seis meses entonces ¿el congreso a quién responde y a quiénes y a qué intereses? ¿y quiénes somos nosotros para luchar por nuestros derechos y enfrentarnos? ¿dónde están las autoridades? ¿dónde está el tribunal constitucional? ¿cuántas situaciones? ¿cómo el tribunal constitucional puede ser nombrado por el congreso? cuando hay problemas de dimisiones como el tema de la vacancia como el tema del concepto del concepto del presidente de la república para que sea vacado ¿cuáles son los conceptos que se manejan? el congreso no da una respuesta claro porque buscan su sueldo a fin de mes que son de 60.000 40.000 soles mensuales y no le dan solución a los problemas del estado ¿cómo el congreso va a elegir a los tribunales a los tribunos y cuando los tribunos tengan que resolver en contra de ellos le digan por si acaso yo te he puesto en ese lugar eso no se puede dar y si el presidente Castillo tenía un problema frente al congreso de la república ¿quién tenía que resolver en habeas corpus o donación de amparo? el TC ¿quién tenía que resolver eso? el tribunal constitucional ¿quién fue elegido por el tribunal constitucional? por el congreso de la república ¿acaso el único habeas corpus que le ha dado la razón ha sido el que yo presenté? fue la única vez porque ella ya era escandalosa demasiado escandalosa ¿acaso el tribunal constitucional responde? yo veo que si hay profesionales ahí que que ven y quieren pasar a la historia y otros que van a fin de mes para cobrar su sueldo y terminar completamente y no se hacen problemas con nadie doctor Eduardo y como profesional y vas a necesitarse pues mejor no lo aceptes entonces ya la estructura o el sistema está mal desde que el tribunal constitucional es elegido por el congreso ya ya ellos tienen asegurado que no les va a pasar nada y eso es completamente irregular los miembros del tribunal constitucional tienen que ser elegidos por lo menos directamente por el presidente 2 tiene que haber otra fórmula la junta nacional de justicia demora en tanto con esta fiscal de la nación que no tiene ni tesis no hay tesis y respetos a la doctora que la está investigando es una magistrada de amplia trayectoria y conocida por su rectitud pero ¿dónde está la propuesta o la respuesta de la junta nacional de justicia? no tenemos una respuesta de la junta nacional de justicia estos cuellos blancos que han sido investigados ¿cuántos de esos jueces se han sacado? ¿cuántos de esos fiscales se han sacado? ni uno ¿funciona ese sistema? la respuesta es que no no funciona ese sistema entonces hay personas que no quieren cambiar el sistema porque no les conviene cambiar el sistema y el congreso no puede elegir a los miembros del tribunal constitucional eso es imposible porque los miembros del tribunal constitucional tienen que tener seguridad tienen que ser los más grandes tribunos del Perú y tienen que dar lecciones de cátedra ha habido tribunales constitucionales como el de Alba Orlandini de la señora Rebolledo que daban clases en sus sentencias y todos los abogados tenemos que estudiar obligados esas sentencias Marcelino Tineo sentencias claves ¿qué sentencias se ha dado? ¿qué sentencias han modificado el sistema? yo exijo y veo que el Perú del futuro no puede seguir en este tema no puede ser el congreso que tenga 130 congresistas y tenga solamente una cámara tienen demasiado poder que han cambiado a 5 presidentes un presidente que duró una semana otro presidente que duró 18 meses y otra que tiene 100 muertos y la están haciendo durar y han metido ejércitos extranjeros ¿quién tiene que pararlo ese congreso? cuando la democracia es el peso y contrapeso vale decir nadie es más poderoso que tú ni tampoco menos poderoso ¿y quién tiene la posición de garante para ponerle el estate quieto o neutralizar las acciones del congreso? el tribunal constitucional ¿y lo hacen? la respuesta es que no puede ¿por qué? porque ellos lo han elegido doctor por otro lado muchos se preguntan si es que hay congresistas que dicen no recordarán en campaña electoral pues acompañaron al presidente Pedro Castillo muchos se preguntan si es que hay congresistas que todavía siguen digamos respaldando al presidente Pedro Castillo porque para que se logre justicia o en todo caso también nos puede decir muchos digamos están han dejado abandonar al presidente Pedro Castillo salvo por nuestra parte sabemos que el congresista Pasión Dávila si está ahí pero de los demás congresistas no sabemos que nos puede contar por favor incluso ese bloque magisterial el llamado bloque magisterial que supuestamente estaba pues no respaldando al presidente miren acá tenemos que ver a las personas por sus obras por sus votos y por sus acciones yo saludo al congresista Echevarría por ejemplo un gran ejemplo él ha ido a verlo al presidente Castillo cuando lo han querido allanar cuando lo han querido golpear cuando estaba enfermo cuando ha tenido algún problema en la madrugada el congresista ha ido a verlo y mi respeto y nunca ha puesto ningún miramiento que voy mañana no si hay una emergencia el presidente está mal está enfermo o hay que llevarlo o tiene un problema cardíaco en persona él se constituye sea una o dos en la mañana y él es un ejemplo que siempre se la juega por el presidente Castillo a mí me llama la atención de otros congresistas que deberían también darle y que anteriormente han estado con el presidente Castillo y esperemos que regresen porque aquí no es del presidente Castillo es del Perú en el país y ver que somos personas justas o somos personas que estamos por intereses en un cargo público y el país es quien nos va a juzgar en el bloque magisterial obviamente yo no veo ningún y me da una pena porque antes cuando trabajábamos en palacio todos llegaban pero cuando era el momento de la votación nunca se la jugaron por el presidente Castillo y debieron haberse dado entonces acá las cosas claras y las personas se las conoce por sus acciones si el presidente Castillo tiene que ser regresado y tiene que ser los del bloque magisterial deberían ser los primeros en pronunciarse los bloque magisterial debieron haberse pronunciado por estos militares que están ingresando los bloque magisterial debieron haberse pronunciado por toda la situación si nosotros queremos un Perú mejor tenemos que saber elegir a quienes van a ser nuestras próximas autoridades el Congreso de la República su estructura de 130 personas si usted hace el comparativo y ve la historia estudia a Vallarriestra estudia a los constitucionalistas antiguos los tribunos aquellos que vieron cáteras y escribieron las páginas del Perú Vallarriestra por ejemplo criticó no puede ser que tengamos una sola cámara tiene que haber tres cámaras no pueden ser 130 tiene que haber más el tribunal constitucional tiene que ser elegido de otra fórmula los jueces tienen que ser elegidos de otra fórmula la fiscal de la nación tiene que ser elegido de otra fórmula no se puede utilizar esto la Junta Nacional de Justicia no está trabajando no podemos tener una fiscal sin tesis y que le hayan dado los puntajes y que cobre un sueldo de 40.000 soles mensuales y que todos los fiscales que trabajan en provincia que ven y miran atrás que se hacen préstamos para llegar trabajar se van a trabajar fuera de sus hogares y uno que nunca tuvo tesis y ese fiscal que se endeuda para hacer su maestría su doctorado y poder ascender en su carrera él no se ha recompensado no podemos tener un congreso tan inoperativo con 130 personas con una sola cámara eso ya lo explicaba Javier Valle Riestra y él siempre postulaba a otra constitución a otra forma de hacer yo no quiero entrar en política pero usted me hace una pregunta de derecho y como hombre de derecho en la elección del tribunal constitucional a mí me gustaría un tribunal como lo de Álvaro Randín cuyas sentencias eran clases de derecho eran libros que teníamos que leer y aprender y nos daban la razón y nos guían el futuro del país con cortes supremas que eran respetados con supremos que teníamos un nivel y todos los veíamos con admiración porque sabían que sus decisiones eran justas yo admiraba a muchos supremos a quien consideraba y lo dejo en pasado como personas garantistas no voy a hablar de nombres pero cuando íbamos a sus tribunales sabíamos que si caíamos de tal sala íbamos a hacer o íbamos a perder y salíamos en otra sala porque esa persona era garantista pero hoy en vivo en el caso del presidente Castillo todos contra él todo es en contra le hacen fórmulas extrañas 104 es igual a 101 ya pues ya ¿qué podemos decir contra eso? pero también tenemos jueces como ese señor Tapia González que ya he hablado y me he referido a él definitivamente su pregunta señor el congreso no puede ser tanto poder en 130 personas en una sola cámara y que no haya por lo menos tiene que haber tres cámaras y cambiar la elección del tribunal constitucional cambiar la elección de la Junta Nacional de Justicia y poner otra fórmula porque ese congreso y tuvo una fórmula constitucional para que el congreso prevalezca y que se den estos problemas el presidente no puede gobernar el presidente está amarrado y atado y tú tienes que mirar al congreso hacia arriba y esas son fórmulas que ya la historia ha dado la respuesta ¿cómo podemos tener un presidente que duró dos semanas con dos muertos y uno que tiene cien muertos le está durando siete meses muy bien doctor Eduardo Pachas nosotros estamos muy agradecidos por su tiempo y como siempre pedimos que pues cualquier digamos comunicado de parte del presidente Pedro Castillo también de parte de usted en cuanto que pueda darse conocer al pueblo que estamos muy pendientes pues estamos muy atentos y por otro lado por favor mediante su persona hacemos llegar también el respaldo que tiene en esta región de parte digamos de Puno pues están firmes están organizándose para volver hacia Lima en mes de julio entonces los saludos el respaldo también está vigente y sobre todo la reivindicación que ha podido hacerlo el presidente Pedro Castillo a través de las urnas doctor muchísimas gracias nuevamente acá desde Yachayhuasi y también del canal 24 noticias que lo dirige Timoteo Cutipa han estado conectados aproximadamente dos mil personas desde inicio a fin sabemos que va a repercutir las declaraciones gracias por confiar también en nosotros y bueno doctor la expectativa pendiente del día 6 de junio y va a presionar igual que estas audiencias tienen que hacerse como usted menciona transparentes y completamente abiertas eso y nuevamente muchas gracias doctor Eduardo Pacha por su tiempo Timoteo y Pavel buenas noches y buen fin de semana siempre a la orden y a la disposición por lo que crean conveniente gracias muy amable muchas gracias doctor muy bien hermanos fueron las declaraciones de doctor Pacha ha sido una larga entrevista el doctor ha hablado de diversos puntos diversos temas para tener una idea ¿no? las audiencias son así y para nosotros de alguna u otra manera es una escuela lo que hace doctor Pacha a pesar de que nosotros no tenemos no somos de la Carta de Derecho pero el sentido común como lo señala el doctor Eduardo Pacha es claro ¿no? hay que saber diferenciar en cuántos 101 votos y 106 es que hay un montón de puntos más los dos Pacha apuestas fundamentales algo sencillo por ejemplo ¿tenía firma o no tenía firma lo que le dio el presidente Castillo? ¿lo firmó el consejo ministro? no había firma pues tampoco la moción para vacancia fue pues no tampoco o sea por todos lados por donde lo miremos así completamente no ha salido ni un solo tan ilegal inconstitucional el presidente ni siquiera ha salido con su corta uña a decir ya este golpe nada nada por supuesto que no mi hermano muchas gracias nuevamente a los hermanos que están en 24 Noticias en vivo y a Chihuasi gran saludo saben también que todo esto que estamos haciendo los espacios del lugar el internet han visto que estamos fallando el internet que hermanos la situación pues estamos buscando la manera la forma le hemos estado metiendo 20 soles de 20 soles para que no la señal no falle así que cualquier aporte compatriota de verdad sea de 10 céntimos es bienvenido a esta la cuenta en YAPE la cuenta corriente hermanos aquí abajo y en Facebook está arriba y nosotros estamos agradecidos por el apoyo y claro hacer contacto como lo que podemos hacer con Dr. Pacha seguramente con otros personalidades requiere también tiempo persistencia porque no te van a contestar teléfono ahí en el momento ¿no? y otros que también la confianza que nosotros también nos da es una señal también porque tenemos que pues nosotros tratamos de hacer lo posible con todas las limitaciones que tengamos hacer posible que la información llegue tal cual ¿no? con ciertos matices pero no nos vamos a sujetar a lo que se llama a noticias que son digamos muy amaderistas como alguien podría decir por ahí mañana sale el presidente Castillo ya se acabó ya mañana nueva constitución eso no es hermanos por favor yo les pido por favor nosotros estamos haciendo un trabajo de verdad con todos los errores que podemos tener estamos buscando decir las cosas como son a veces puede incomodar a veces no puede incomodar a veces puede ah felicidad y justamente le decimos por eso hay que pisar tierra todo se puede con organización con unidad con lucha si se avanza en el pelo jurídico nacional internacional se aplaza se aporta con la unidad del movimiento social popular con la prensa alternativa y con ustedes hermanos esto pues va a llegar a buen puerto porque somos millones son millones y el robo la matanza la delincuencia estatal está evidente hasta los presidentes de derecha de otros países se dan cuenta bueno hermanos eso es todo nuevamente y también ya saben pero de repente no por ahí igual que estamos como ustedes con las justas compartan la transmisión pónganle me gusta dejen su comentario saludos a Blanca Zulema saludos a vamos a ver unos comentarios para cerrar hay varios a ver Rodo Machaca atento Cajamarca atento Chumbivilca listo para expulsar tropas extranjeras Santo Rosario bendiciones hermanos nos dice Cecilia Mesa muchas gracias chicos valen un Perú Marlene Terrones Cubicha disfruten del maravilloso Puno pues acá no tenemos presidente restitución nuestro presidente claro por supuesto que sí Silvia Eugenia Valdés Cristian Solano fue el Timoteo gracias por su tiempo por mantenernos informados el hermano Pedro P que nos escribe desde Estados Unidos gracias a todos los participantes en el chat tengan muy buenas noches bueno hermano Blanca Zulema gracias por apoyar acompañar amigo muchas gracias por compartir esta transmisión gracias por sus valiosos likes hasta la próxima mi hermano yo ya muerto con la garganta y yo tenía programado un programa en cuanto a César Gillibrand no sé si podemos hacer ahora o tal vez mañana con el compañero Miguel Güell que siempre lo desarrollamos con ciertos matices porque también aparecen documentos que es importante Dina Boluarte en varias veces ha dicho una versión pero resulta que en la práctica aparecen documentos que lo contradicen y sobre todo con pruebas eso es lo más importante entonces seguramente vamos a estar pendientes en el momento que vamos a volver haciendo programas tal vez mañana temprano o tal vez un poco más tarde dependerá también del tiempo que pueda disponer el compañero Miguel que ya tenía listo pero finalmente el doctor Pachas también pues de forma espontánea urgente pues ha comunicado lo que ha señalado en cuanto al comportamiento del señor Luis Almagro el comportamiento del Congreso de la República y de Dina Boluarte como es que no solamente han dado permiso para la entrada de militares extranjeros que eran 700 sino que ha dicho y públicamente ha denunciado al presidente Pedro Castillo a través de su abogado que son 3000 militares armados incluso como dicen armados hasta los dientes así es entonces ojo alerta y sobre todo vamos a estar pendientes muchas gracias desde acá cerramos siempre en Yashiguasi recordando que solo el pueblo salvo el pueblo y tu paranchicama hasta un nuevo encuentro salvo salvo Gracias.